Pero ahora nos vamos a Barcelona, porque allí está comunicado con nosotros, ha tenido la gentileza de atendernos el ex vicealcalde de la ciudad de Barcelona, nacido en Tucumán, pero radicado desde chico allí en la ciudad de Ondal, y queremos analizar un poco con él también, por supuesto, la elección que se viene este fin de semana, allí en España, elección decisiva, si las hay. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes para vos, buen mediodía para nosotros, ¿me escuchás bien? Sí, sí, los escucho perfectamente, buenos días. Bueno, con mucho calor, me imagino, ¿no, Gerardo? En Barcelona hoy están viviendo una verdadera ola de calor por allí. Y sí, tremendo, esto me remonta a mí, a mis siestas de infancia en Tucumán, realmente. Tenemos un... lo que pasa es que, a diferencia de lo que ocurría ahora, esto tiene una explicación ya mucho más humana, que es una emergencia climática que está producida sin duda por una manera de producir que tenemos. Claro, ahora realmente estamos viendo las consecuencias del cambio climático que muchas veces es subestimado por el propio sistema, ¿no es cierto, Gerardo? Absolutamente, absolutamente, un sistema insaciable que se está demostrando no solamente incompatible, no solamente que produce una enorme injusticia y que excluye a muchísima gente, sino que se está demostrando que está conduciendo a la humanidad a su propia extinción, ¿no? Llevamos meses, incluso aquí en el norte, ¿no?, con sequías, incendios, inundaciones, un calor, digamos, bastante asfixiante en las ciudades, que como siempre, afecta más a la gente de menos recursos, a los barrios más populares, es decir, que tiene un sesgo de clase, digamos, clarísimo. Y eso, Javier, en medio de unas elecciones en las que las ultraderechas se presentan con un programa abiertamente negacionista, niegan que la emergencia climática exista, niegan que se estén produciendo, como digo, estos fenómenos de sequía, falta de incremento en el precio de los alimentos, inundaciones, que como dijo, afectan a la gente más humilde, pero es lógico porque esas ultraderechas representan a ese 1% privilegiado del planeta, al que estos efectos les llegan, pero mucho más tarde que al resto de la población. Claro, y en ese sentido, uno lo que advierte es que esta moda de los fascismos, que en España está tan instalada desde hace un tiempo, hasta aparte, en la Argentina también estamos debatiendo sobre la misma, pareciera que vinieran a salvar al sistema, cuando en realidad uno no sabe si es el final del sistema, esta versión, que como bien le llama Jorge Alemán, el psicólogo argentino y analista político, le llama los neofascismos postliberales, ¿no es cierto? Sí, absolutamente, bueno, desde el punto de vista económico, abiertamente neoliberales, son una versión radicalizada del neoliberalismo, de hecho, yo creo que el neofascismo que está apareciendo es, digamos, la consecuencia de que los grandes capitales concentrados, a esos grandes capitales concentrados ya no les sirven las reglas de juego democráticas, entonces, para imponerse, necesitan mucho más violencia que antes, necesitan mucho más mentira que antes, fake news, manipulación de los medios de comunicación, de las redes sociales, lo cual es muy preocupante, porque eso significa una agresión enorme sobre las gentes trabajadoras, sobre las mujeres, sobre la población migrante, pero me parece a mí que también prueba una cierta impotencia, ¿no? Cuando ya para dominar hay que recurrir directamente a la violencia, a la coacción, a los bolsonaros, digamos, de turno, eso quiere decir que hay algo que no funciona con este sistema, ¿no? Y que también esa minoría privilegiada que recurre al fascismo otra vez para imponerse, también tiene un problema, porque quiere decir que una gran mayoría de la humanidad considera que ese sistema no le sirve, no le resuelve ninguno de los problemas que tiene, y además está conduciendo al planeta a un desastre, digamos, absoluto, ¿no? Claro, aquella insatisfacción de la cultura, de la que hablaba Freud, padeciera que se vuelva a instalar en este momento. Y la sociedad española, después de lo que fueron esas elecciones regionales que mostraron a una derecha con posibilidades de volver al gobierno, ¿ha tomado conciencia, consiguió Pedro Sánchez adelantando las elecciones, revertir la situación y al mismo tiempo hacerle generar conciencia a la sociedad española del peligro que tiene por delante? Y bueno, mira, lo que me parece a mí que está ocurriendo es que la gente lo que está viendo es que no se trata de anunciar que viene el lobo, sino que el lobo, con el permiso de esos animales que son muy nobles, ya lo tenemos aquí, porque la ultraderecha y la derecha ultra están gobernando ya aquí después de las elecciones que hubo el 28 de mayo, que fueron elecciones locales, municipales y provinciales para establecer el equivalente con Argentina, ya hay gobiernos del Partido Popular y de Vox, ¿no? ¿Y qué están haciendo esos gobiernos del Partido Popular y de Vox? Están censurando obras de teatro, están censurando casi cualquier obra de teatro, censuraron obras ya de Virginia Woolf, censuraron obras de Lope de Vega, atacan en las redes sociales a Juan Diego Boto por esa maravillosa obra de teatro sobre Federico García Lorca, Una noche sin luna, que de hecho estuvo en escena en Argentina en el Teatro San Martín hasta hace muy poco, en una gira que hizo él, están desmantelando... Es increíble lo que me estás contando, Gerardo, parece que... Es tremendo, es tremendo. ...es tránsito. Sí, 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 es tremendo, es tremendo, es tremendo. Están haciendo eso, están desmantelando lo que son las consejerías, digamos como los ministerios provinciales, ¿no? Vinculados a programas de igualdad, hay casos ya, ¿no?, de amenazas, crecen las amenazas en las calles a la población migrante, es decir, estar retornando de manera abierta ese tipo de violencia que se veía, digamos, en el tardo franquismo y que se vio en los inicios del fascismo en Europa, también ocultando con él la agenda oculta de estas nuevas derechas, que mientras desmantelan los ministerios de igualdad o de cultura, se aumentan el salario, se aumentan el sueldo un 100%, y ponen en mancha un programa, ¿no?, que es un programa, como digo, abiertamente neoliberal, que va dirigido a la destrucción de lo público, a la privatización de servicios básicos, a la desinversión en educación pública, en salud pública, la privatización de las universidades, es decir, hay un discurso más visible con el que provocan, que es lo que ellos llaman las guerras culturales, que es peligrosísimo, como digo, porque es censura, es atacar a las mujeres, a los colectivos LGTBI, a la población migrante, pero hay una agenda económica, de fondo, que, como digo, ellos representan y son financiados por grandes capitales, muchos capitales vinculados a las energías fósiles, al gas, digamos a sectores rentistas, los grandes especuladores, los fondos de inversión, que son quienes financian a la derecha extrema y a la extrema derecha, y que no aceptan ningún tipo de límite, digo, practican un anticomunismo, por ejemplo, abierto, todo, cualquier intento de expresar lo público es comunismo, entonces es un anticomunismo sin comunistas, porque después de dos años de pandemia, como se pueden imaginar, no hemos tenido prácticamente ni siquiera movilización en las calles, pidiendo la ampliación de derechos, nosotros formamos parte de un gobierno que consiguió ciertas mejoras sociales, pero en un momento donde no había ni siquiera movilización, pues eso, para estas derechas extremas, ya es algo absolutamente intolerable, que justifica, como digo, desenterrar el neofascismo con una violencia enorme, que se está abriendo paso a través de las urnas, porque cuenta detrás suyo con un aparato mediático y una presencia en las redes sociales financiadas por grandes grundos económicos, que es poderosísimo, y que instala la mentira, no solamente entre los sectores altos a los que representan, sino entre parte de las clases medias y de los sectores populares. A pesar de lo cual, en general, frente a este malestar, uno no lo termina de entender, así en España, porque el gobierno de Pedro Sánchez, desde el punto de vista económico, ha sido un buen gobierno, eso es lo que se comenta, quedando pizarro, no sé qué opinión tenés vos, tal vez la alianza política que lo depositó en el gobierno, sí se terminó descomponiendo, ¿no es cierto? No, bueno, fue un gobierno avanzado para lo que es Europa, para lo que es el contexto internacional, el gobierno de coalición, que aquí era entre el Partido Socialista, un partido socialdemócrata, digamos clásico, y Unidas Podemos, que era el espacio al que representamos nosotras, un espacio de izquierdas, además con apoyo externo, digamos desde fuera del gobierno, de la izquierda republicana, vasca y catalana, fue un gobierno que hizo cosas importantes, como digo, en un contexto de pandemia, de guerra, se aprobaron impuestos a las grandes fortunas y a la banca, se aumentó el salario mínimo de manera exponencial, se aprobaron leyes de vivienda, de familia, se eutanasia, para los colectivos LGTBI, hubo grandes avances, más de 200 leyes, ¿qué ocurre? Que la situación internacional es muy delicada, y por ejemplo, como consecuencia de la guerra, muchos oligopolios privados, están generando procesos inflacionarios, que tienen un impacto en la vida cotidiana de la gente, entonces, aunque las cifras globales sean buenas, la gente va a comprar al supermercado, y el precio de los alimentos aumentó, la gente quiere pagar un alquiler, y los alquileres se dispararon, la gente sacó una hipoteca para tener una casa, y como las hipotecas son a intereses variables, los intereses se disparan, entonces, muchos de los avances que consiguió el gobierno, este gobierno de coalición, acaban, digamos, perdiendo fuerza, y eso genera malestar, y la ultraderecha sabe cómo capitalizar ese malestar, esos miedos, en clave, enfrentamientos entre los propios vulnerables, enfrentar al último contra el penúltimo, al trabajador migrante, con el trabajador que igual, por ejemplo, aquí en Barcelona, vino de Extremadura, al trabajador migrante que es de América Latina, con el que viene de Marruecos, porque habla otra lengua, o porque tiene otro color de piel, la extrema derecha está trabajando sobre ese eje, pero el gobierno de coalición fue bueno, y de hecho, nosotros confiamos, que como la gente ya está viendo las consecuencias prácticas, de esos gobiernos de ultraderecha, haya un cambio de tendencia, que en muy pocos días, el domingo se vota, pero existe la posibilidad cierta de que sumar, que es la coalición de la que yo formo parte, son 15 fuerzas políticas progresistas y de izquierdas que se presentan juntas precisamente para que el sistema electoral no las castigue, hay una posibilidad cierta de desplazar a Vox, a la ultraderecha, de la tercera a la cuarta posición, y que se pueda reeditar un gobierno de coalición, lo cual sería complicado, porque la derecha no saldría de su posición destituyente, que es la que ha mantenido estos años, pero permitiría lanzar un mensaje al mundo, que es que esta extensión de este huracán reaccionario que va de Grecia, Italia, que crece en Francia, en Portugal, aquí, al menos en España, pues hay una pequeña trinchera que impide que esta gente se abra camino. Claro, claro. Sumar tiene el liderazgo de Yolanda Díaz, ¿no es cierto?, que aparece como una figura emergente, en este caso, allí en el panorama político español. Exacto, Sumar está integrado por 15 fuerzas políticas, desde las que está Izquierda Unida, que posiblemente en Argentina suene, el propio Podemos, que también está ahí dentro, más país, nosotros somos los comunes de Cataluña, aunque nuestra candidatura es en común Podem, porque siempre hemos tenido esta relación de primos hermanos con Podemos, son 15 candidaturas diferentes bajo el liderazgo de Yolanda Díaz, que fue ministra de Trabajo en este gobierno, la mejor ministra, sin duda, en estos 40 años de democracia, sobre todo porque es una ministra que durante la pandemia ya digo que era muy difícil, tuvo claro que ella no era la ministra de todos los españoles, por decirlo así, o de toda la ciudadanía, sino sobre todo de la gente trabajadora. Entonces, en sus negociaciones con la patronal, siempre tuvo como principio, como eje básico, mejorar las condiciones de la gente trabajadora, de los trabajadores y las trabajadoras raiders, de las mujeres que trabajan en el hogar, por eso digo, se mejoraron los convenios colectivos, se mejoraron el salario y con esa autoridad, bueno, Yolanda se presenta como la cara visible, ¿no?, de esta candidatura, ella es gallega, es mujer, tiene un simbolismo importante y creo que puede ser una pieza importante no solamente, como decía antes, para desplazar a la ultraderecha, a Vox, ¿no?, que es nuestro Millet, digamos, de la tercera a la cuarta posición, sino para que el próximo gobierno de coalición, si es que existe, sea un gobierno más audaz y que vaya mucho más allá del que fue, de lo que fue el gobierno anterior, donde nos quedaron cosas sin hacer, o sea, por ejemplo, pongo un solo ejemplo, ¿no?, yo te decía que se puso un impuesto a la banca y a las grandes fortunas, pero un impuesto temporal, ese impuesto debería ser permanente, porque solo con ese impuesto consolidado de manera permanente se podrían financiar políticas sociales y políticas públicas que resuelvan los grandes problemas de desigualdad que hay en este momento, ¿no? Así que nosotros aspiramos a eso, a que sumarse a lo más fuerte posible para que junto a otras fuerzas de izquierda, como la izquierda vasca, la izquierda catalana, podamos plantear, no solamente frenar a la extrema derecha, sino plantear una alternativa más audaz que consiga mayor democracia económica, mayor democracia política, mayor democracia social, y también un tema que es un debate en todo el mundo en este momento, mayor democracia mediática, porque si los oligopolios comunicativos siguen siendo los que desinforman, y si la derecha y la ultraderecha tienen una penetración en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter, gracias al dinero que tienen, no hay democracia que pueda sobrevivir a eso. Claro, claro, eso es fundamental, ese es un tema que también debatimos aquí en la Argentina, ¿no? El rol del sistema de medios. Decime, Gerardo Pizarello, en Barcelona, ¿cómo se da la elección en particular? Sabemos que el escenario político electoral catalán es un tanto diferente al de España, está finalizando el mandato de Ada Colau, que ha sido un mandato muy reconocido, ¿no? Allí en la alcaldía de Barcelona. Contanos un poco eso, Gerardo Pizarello. Bueno, yo creo que en Cataluña es el territorio junto al País Vasco, seguramente, y posiblemente Galicia, donde las izquierdas van a tener un voto y las fuerzas progresistas van a tener un voto más alto, ¿no? Porque aquí se combinan dos cosas, se combina el eje derecha-izquierda, y las izquierdas son más fuertes, y se combina también la llamada cuestión nacional en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, donde hay una identidad propia, que a veces es complementaria y a veces diferente de la española, ¿no? La cuestión de la plurinacionalidad, como le decimos aquí. Entonces, yo pienso que aquí los resultados pueden ser mejores, y en nuestro caso, nosotros perdimos por muy poco, después de ocho años de gobernar la ciudad de Barcelona, perdimos por muy poco las elecciones estas que fueron en mayo, pero no estamos fuera del gobierno todavía. Es decir, aquí los gobiernos son parlamentarios, o sea, no gobierna quien más votos saca, sino quien más diputados tiene en el ámbito estatal, o quien más concejales tiene en los municipios. Entonces, nuestra intención es que después de estas elecciones estatales, no solamente tengamos un gobierno de izquierdas en el ámbito estatal, sino que podamos tener un gobierno de izquierda en Barcelona, ¿no? Donde haya varias fuerzas políticas de izquierda, eso no está perdido, eso no está perdido, aquí la resistencia ha sido más fuerte, y también veo yo una cosa que es, que una cosa es cuando uno le dice a la gente cuidado que viene la ultraderecha, y otra cosa es cuando la gente ya comienza a ver las políticas que aplican, y como todo el discurso anticasta de las ultraderechas es falso, pues ya digo, aquí llegaron hace semanas y lo primero que hicieron fue subirse el salario y los sueldos un 100%, es decir, que de anticasta no tienen nada, entonces se les está cayendo la máscara, y me parece que eso está haciendo que la gente vea lo que significa, tome conciencia, y por eso te digo que yo no pierdo la esperanza de que este domingo no puedan imponerse, aunque sea por muy poco, pero no puedan imponerse. Ojalá, ojalá, Gerardo, porque la verdad que sería un buen frevo al fascismo que España nos dé ese ejemplo, un poco como aquel no pasarán que hizo resetir a Madrid durante tanto tiempo y que para la Argentina, donde también estamos debatiendo un escenario político-electoral parecido, también sería un aliciente, porque acá también lo tenemos al fascismo a la vuelta de la esquina y empezamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar si se vuelve a dar una restauración neoliberal como la que ocurrió con Macri. Así que estamos muy atentos a lo que pase el domingo de España y por eso ha sido muy bueno charlar contigo, Gerardo, y por supuesto con toda la fuerza para el domingo. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí también ha sido un placer, ya saben que su radio es una radio de referencia para nosotros, la rebeldía es lo último digamos que hay que perder, hoy hay que tenerla mucho más que nunca porque esta derecha, la ultraderecha simula ser rebelde, pero es una rebeldía al servicio de los privilegiados de siempre, lo que hay que imponer es la auténtica rebeldía de la gente de abajo, de la conquista de más derechos y de más democracia y ese proyecto cada uno tiene que darlo en su país pero va a ser internacional o no va a ser, por lo tanto que esto pueda pasar en España es un mensaje a Europa si se derrota el fascismo y también va a ser un mensaje muy importante para América Latina. Sin dudas, un abrazo grande, hasta la próxima Gerardo Pizarero, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, hasta la próxima.